un saludo mi gente muy buen día cómo están cómo se encuentran un vídeo más para el canal en esta ocasión les vengo a traer crédito planes nuevamente para hablar si murió si bajó bajó más de lo que estaba que días y si bajó más de control del vídeo quiero decirles cuánto está ganando actualmente un avión puede recuperarlo en la inversión pero no olviden dejar su like ok y suscribirse al canal este su canal para los minutos bueno les explico suscríbanse porque voy a estar trayendo preventas voy a estar investigando buscando información sobre toquen o juegos nft que están próximos a salir o vayan a salir donde podamos inscribirnos en la preventa nos metemos en la preventa y vemos si es rentable o no rentable y les vengo a hablar de un caso personal por ejemplo mi cuñado pascual fc le va a dar su canal porque él les va a dar mucha más información de este juego cripto plane y porque el que en una preventa en una way list por ejemplo que van la escrito planes este y ha tenido buenas ganancias ha obtenido un buen beneficio entonces que era una preventa es súper bueno no olviden dejar su like y suscribirse que bueno directo plane actualmente 295 players porque este juego duró un poquito más un poco más en el precio alto o que quieren saber por qué duró un poco más porque era tan fácil como esto no se le hizo una publicidad así como que lo reventaron en las redes porque realmente no es que lo reventaron como otro juego que si lo explotaron todos los logradores de contenido incluso los más famosos hubieron otros que no lo reventaron tanto ok entonces eso evitó que se quemara el juego tan rápido también que evitó que bueno tiene una economía más estable por ejemplo este vale 605 sepan el mosquito y lo marcha que se compran se están comprando fino 605 sepan con actualmente el precio del sepan el contrato del tocan a gastar 18 por ahí actualmente está en 0.48 recordemos que te toquen llegó a estar en bueno este toquen llegó a estar en 6 dólares fue 11 dólares algo así por allá lejos bien alto que estuvo actualmente es un sepan son 0.49 centavos de dólar bien entonces cuánto se gana con 20 aviones cuánto se gana con un avión bueno vamos a primero a ver cuánto se gana con un avión ok 605 sepan que te sale así van por 0,48 actualmente salen 291 avión un año que están recuperando su inversión realmente en un mes prácticamente malo no es una inversión que lo recuperan en un mes me parece que todavía está bastante rentable que todavía se le queda pero que tenemos que conseguir un punto de equilibrio un punto de equilibrio me gusta que me escuchen para que entiendan un poco para que tengan otro punto de vista ok porque porque buena parte que salieron los aviones ya vamos a hablar de los aviones los aeropuertos que ya se pagó lo de los aeropuertos que ya están ahí en la broma de los aeropuertos este ok que se mantenga en una línea como les explico los que me siguen ya saben lo que les hablo por ejemplo vamos a poner el gráfico de 7 días que bueno no creo que tenga una línea tiene un rally bajada pero miren una línea quiero que creen una línea por ejemplo esta línea esta línea que creo aquí esto esto que lo creó el 4 y el 5 ok que lo está creando el 4 y el 5 esta línea así ok esto es una línea y para mí es súper buena para los juegos ok mantener una línea ok porque se mantiene una línea en 0 48 perfecto que mantenga esa línea en 0 48 la inversión recuperamos la inversión y se le puede seguir sacando beneficios más que ellos quieren hacer un metaverso ok con sus distintos tres juegos cuáles son sus distintos tres juegos los que no lo conocen escrito guard script o cards y clip o plane ok quieran hacer un metaverso con estos tres juegos este para tener mayores de beneficio y tener una moneda más estable recuerde que también pueden hacer staking con y con los aviones con la criptomoneda acá ok pero aquí la aducción la auto y lo va a poner en español lo que lo va a poner en español para que le damos sobre los aeropuertos que ya se cancelaron que lo que se viene subasta de aeropuertos y se finaliza el 5 de enero hoy a las 12 pm a 12 pm ya se finaliza la subasta de los aeropuertos sepa piscina 7 dice aquí la subasta se cerrará un minuto antes de la hora del cierre para que el sistema procese el cálculo de las apuestas para los postores porque ahora una subasta de los aeropuertos y también tenemos esto y tenemos lo que se viene que son siguientes el aeropuerto de denver del prague de frankfurt de guadalajara de incheon de la provincia y de miner a esto todavía le queda miren todavía le queda cuando en shanghai y sydney y los terminados que son el abu dhabi en irlanda y el de shanghai se dice actualmente te dice la cuota los proveedores de cada porcentaje de la billetera de cada uno de por tres de menos que será un poco como lo del garaje que dividimos la ganancia y todo eso y por qué bien entonces todavía le queda todavía el hijo el nada todavía le queda realmente para sacar beneficio así que si pueden comprar un avión citó y empezar a generar ganancias los consejos de inversión pero está bueno este ya se vendió el otro vieron que se vendió el otro ahora está este a 616 pan este se vende muy rápido realmente se vende rápido todavía es rentable entonces porque vieron que ya tres veces actualizo la página y tres veces y otro cuál es la diferencia del clásico el común y la cuestión pero luego que mi cuñado está de lleno con este juego y realmente me dice no hay mayor diferencia realmente me genera lo mismo con uno que lo otro prácticamente entonces ahí se los dejo bien quieren saber cuánto se genera con 20 aviones sí y cuánto puedes maxim cómo puedes maximizar esa ganancia aquí en inscrito plane ya no saber realmente 20 aviones mente cuánto generar con 20 aviones si quieren saberlo quieren saberlo de la y suscríbase porque y vayan a este canal can canal de pascual fz de mi cuñado y vean este último vídeo que subió se lo voy a dejar en el link bonito para que vayan directo y vean cuánto está pagando con 20 aviones y vale la pena o no vale la pena si éste y puedan ver si vale o no vale la pena ok entrar este juego con cuánto se genera con 20 aviones que vean un poco la ganancia recuerda que la ganancia lo tienen que ver diaria semanal y mensual y ver si la genera pero traten de ver en menos tiempo en semanal para ver que varía todo muy rápidamente bueno me despido hasta luego feliz día no olviden pasarse por el canal de mi cuñado que le explica cuánto gana con 20 aviones